Gracias, diputado presidente de la mesa, compañeras y compañeros. Pues yo también quiero externar mi adhesión a esta propuesta. Por supuesto, la niñez es el tesoro más preciado, no sólo de la sociedad, de la familia, sino de una nación. Y no nos lo pueden estar robando unos depredadores sociales. Quintana Roo es uno de los estados que ocupa entre los 10 lugares más pésimos en cuanto a abuso sexual en el país. Y tres de nuestras ciudades, que no mencionaré, son de las principales en donde estos depredadores se esconden. Hay mucho por hacer. Yo también presenté una iniciativa que va a favor de cuidar esta infancia, de protegerlos sobre todo de sus propios padres, de sus propios familiares, que en muchas ocasiones son quienes se dedican a estarlos traficando, prestando, alquilando, rentando, intercambiando y utilizando, por supuesto explotando. Yo también me sumo a esta iniciativa y creo que tenemos que hacer todavía mucho más. El tiempo nos dará la oportunidad de ir fortaleciendo este marco jurídico que nos permita que no haya ni el más mínimo espacio o hueco para que estos depredadores sociales no sigan robando a nuestros niños. Yo creo que todos vamos a abrazar esta iniciativa. Es lo que mejor podemos hacer, nos corresponde de manera moral y ética apoyar este tipo de iniciativas. Enhorabuena a quien la presentó y pues todos abrazarla. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.